Un año nuevo se abre ante nosotros. Multitudes atraviesan los umbrales del nuevo año con sonrisas y augurios de felicidad. Otros con paso cansado llevan a cuestas la pesada carga de frustraciones que experimentaron el año que terminó. Y el comienzo del nuevo año nos hace agigantar en los corazones el enigma del futuro. Y con el alma cargada de sombras muchos repiten la misma pregunta, ¿qué nos traerá el año nuevo? En un momento más hablaremos de un personaje bíblico que llegó al fin de otro año y tuvo un incidente muy particular que nos enseña una lección práctica a los que estamos finalizando un año más y a la vez comenzando otro. Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Bienvenido a un nuevo programa. El pastor Robert Costa compartirá con nosotros un mensaje inspirado a la luz de la Biblia. Y no te olvides que si deseas estudiar y aprender más sobre la Biblia, puedes solicitar una de nuestras guías de estudio completamente gratis ingresando a www.estudielabiblia.com Completando un simple formulario, haremos que la guía de estudio llegue a tu hogar. Pero si lo prefieres, también puedes escribirnos a esperanza.nuevotiempo.org Amigos, el nuevo año llega como una nueva oportunidad, como una hoja en blanco, como la posibilidad de comenzar otra vez, de proponernos nuevas metas, nuevos desafíos. Vivan junto a nosotros la bendición de celebrar el primer día del año. Será un privilegio estar contigo. En contraste con el gobierno de Acas, está el reino próspero de Ezequías. Desde los tiempos del rey David, no se había levantado un rey que obrase tan poderosamente en favor del reino de Dios como Ezequías. Las reformas que realizó elevaron la vida espiritual de Israel. Y aunque fue fiel y un destacado reformador, resulta que enfermó de muerte. Y la perspectiva parecía sombría. Había enfermado de una llaga u úlcera infecciosa. El profeta Isaías, comisionado por Dios, entró al palacio para comunicar una noticia importante al rey. Y vamos a leerla en el libro de Isaías, capítulo 38, versículo 1, y dice, ¿Cómo reaccionarías tú si un ángel viniera esta tarde y te dijera exactamente lo mismo? ¿Cuál sería tu reacción si te dijeran lo mismo? Si te dijeran, vas a morir, ¿es cierto? Viene de Dios. ¿Desesperación o alegría? De una cosa estoy seguro. Esa noticia lo llevó a Ezequías sobre sus rodillas. Ezequías oró y le repasó a Dios toda su vida anterior. Las escrituras dicen que Ezequías lloró con gran llanto. Y nosotros haríamos lo mismo. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio del palacio real, Dios le dio una nueva orden, una contraorden a Ezequías. Y lo vemos en el versículo 5 de capítulo 38. Luego le ordenó que se pusiese una masa de higo sobre la parte enferma, y el rey sanó de una forma milagrosa. ¡Qué regalo prolongarle la vida! Ahora estaría viviendo con tiempo prestado. ¡Qué privilegio! ¡Qué responsabilidad! Dios le prestó días, meses y años, y ahora debía ser más cuidadoso. Entonces ocurrió el siguiente diálogo entre el profeta y el rey. Bueno, ¿qué señal tendré? ¿Qué sanaré? Preguntó el rey. Esta es la señal, contestó el profeta Isaías. ¿Quieres que la sombra avance 10 grados o retroceda 10 grados? Bueno, cosa fácil es que avance 10 grados, pero que no vuelva atrás 10 grados, contestó el rey. Únicamente por la interversión divina podía la sombra del cuadrante retroceder 10 grados. Y un suceso tal sería, para Ezequiel, indicio que el Señor había oído su oración. Y el Dios de lo imposible, el Dios de la inmensidad, el creador de los astros y que mantiene su órbita, hizo lo que es imposible para los hombres. 38.8 Y habiendo recobrado su fuerza, el rey de Judá reconoció las palabras de un himno, la misericordia de Jehová, y prometió dedicar los años restantes de su vida a servir voluntariamente al rey de reyes. Y su agradecimiento resulta inspirador para todos los que deseen dedicar sus años a la gloria de su Hacedor. Aquí está, versículos 17 al 20. Sígueme. Y aquí, amargura grande, me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden hacia el pulcro esperarán tu verdad. El que vive, el que vive, éste te dará alabanzas, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Hermosas palabras, ¿no es cierto? Provenientes de un corazón agradecido. Mientras tanto, allá en los valles fértiles del Tigris y del Éufrates, moraba una raza antigua, que aunque estaba sujeta a Asiria, estaba destinada a gobernar el mundo. Entre ese pueblo había hombres sabios que dedicaban mucha atención al estudio de la astronomía. Y cuando notaron que la sombra del cuadrante había retrocedido 10 grados, unos 40 minutos aproximadamente, se maravillaron en gran manera. Su rey, Merodac Baladán, al saber que ese milagro se había realizado como señal para el rey de Judá, de que el Dios del Cielo le concedía una prolongación de su vida, envió embajadores a Ezequías para felicitarle por su restablecimiento y para aprender, si era posible, algo más acerca del Dios que podía realizar un prodigio tan grande. La visita de esos mensajeros de un gobernante lejano le dio a Ezequías oportunidad de ensalzar al Dios viviente. Pero el orgullo y la vanidad se posesionaron del corazón de Ezequías y ensalzándose a sí mismo, expuso a ojos codiciosos los tesoros con que Dios había enriquecido a su pueblo. No hizo esto para glorificar a Dios, sino para ensalzarse a la vista de los príncipes extranjeros. No se tuvo a considerar que estos hombres eran representantes de una nación poderosa que no temía ni amaba a Dios y que era imprudente hacerlos sus confidentes con referencia a las riquezas temporales de la nación. Él se engrandeció a sí mismo más que a Jehová de los ejércitos, tal como lo dice el relato bíblico. Si leemos la historia de las Crónicas de los Reyes, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, 25, dice lo siguiente, Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Cuán desastrosos iban a ser los resultados. Se le reveló a Isaías que al regresar los embajadores llevaban informes relativos a las riquezas que habían visto y que el rey de Baviruña y sus consejeros harían planes para enriquecer su propio país con los tesoros de Jerusalén. Amigo y amiga, este relato contiene una lección importante para nosotros hoy. Nosotros también, al igual que Ezequías, estamos viviendo con tiempo prestado. Sólo la misericordia de Dios nos ha permitido llegar a otro año más. Cuán cuidadosos debiéramos ser con los días de vida que se nos concede. En medio de la agitación de las actividades diarias, no hay nada más oportuno que dar una pausa a nuestro corazón y levantar nuestra vista al cielo. Es el momento propicio de buscar a Dios, alejarnos de lo superficial y de lo transitorio y procurar aquellos valores eternos que son los únicos que pueden darle estabilidad a la existencia. O como dice el profeta Jeremías, en capítulo 6, versículo 16, Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Con frecuencia, nuestro afán por obtener lo que nos proponemos, nos volvemos materialistas y perdemos de vista la perspectiva correcta de que no son las cosas las que nos traen felicidad, sino que felicidad comienza con qué? Con fe. Déjame contarte una antigua leyenda. Cuenta que un pobre decidió dejar Alemania, un hombre pobre, dejar su país natal e irse a otras tierras en busca de una vida mejor. Así que temprano en sus andanzas llegó a la ciudad de Ámsterdam, en Holanda. Y allí en esa ciudad, grandes edificios, le llamó la atención una hermosa mansión. Por largo tiempo estuvo contemplando esa magnífica construcción, diciéndose a sí mismo, ah, si tan solo yo pudiera tener un lugar así, mi vida estaría completa. Finalmente, en su alemán nativo, le preguntó a un transeúnte que pasaba, perdóneme, ¿podría usted decirme el nombre de la persona que vive en esa mansión? El extranjero, que no entendió nada de ese idioma y que no sabía el alemán, le respondió, Caniverstán, que en holandés quiere decir, no lo entiendo. Pero pensando que le había dicho el nombre del dueño, el pobre joven se dijo a sí mismo, oh, si yo fuera tan rico como Caniverstán, mi vida estaría completa. Continuó caminando hasta que llegó al puerto. Allí le captó la atención un enorme cargamento de cosas muy valiosas, comodidades lujosas que habían sido descargadas de un enorme buque mercante. Y al mirar envidiosamente esa escena, le gritó un trabajador que estaba en una grúa, perdóneme, ¿podría usted decirme el nombre del dueño de ese gran barco y su cargamento? Caniverstán, contestó el hombre. Oh, si tan solo yo pudiera ser rico como Caniverstán, mi vida estaría completa. Él se dijo a sí mismo. Siguió caminando hasta que se encontró con una procesión funeral por la calle. Un carruaje negro con un ataúd era llevado por cuatro caballos negros, seguido por los deudos que iban caminando. Una campana sonaba a la distancia. El joven se mantuvo quieto en la actitud de respeto, pero no pudo resistir tomar el saco, la chaqueta del último deudo y preguntarle pausada y tristemente, ¿cómo se llama la persona que murió, señor? Caniverstán, respondió el deudo. Lágrimas corrieron por las mejillas del joven. Caniverstán, dijo medio fuerte, ¿de qué te vale toda tu riqueza ahora? Y desde ese momento, cuando era tentado decir, si solamente yo fuera tan rico en posesiones materiales, mi vida estaría completa, él pensaba en Caniverstán de Ámsterdam, su hermosa mansión, su valioso barco y su pequeña tumba. Detente y reflexiona. ¿En qué estás poniendo las prioridades en tu vida? ¿En cosas temporales solamente o en las cosas de valor eterno? Tú y yo sabemos bien que desde el 11 de septiembre del 2002, el mundo se ha dado cuenta que la burbuja de seguridad material que nos envuelve puede desvanecerse en pocos minutos. ¿Dónde entonces encontrar seguridad? Jesús habló mucho acerca de esto en el Sermón del Monte. Destacó el hecho de que hay cosas de mayor valor que aquellas que perciben nuestros sentidos. Y ante una multitud preocupada por su sustento y necesidades diarias, no solamente obró el milagro de proveerle comida en forma milagrosa, sino que les prometió lo que encontramos. Esta promesa hermosa de Mateo 6, 36. Escucha, es para ti y para mí. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. El camino de Dios y los planes de Dios siempre son los mejores para nosotros. Por eso demostramos sabiduría al escuchar su consejo en su palabra. Jesucristo dio una serie de consejos acerca de cómo debe vivir la persona que quiere ser bienaventurada. Él destacó la necesidad de ser mansos, ser puros, ser misericordiosos, ser pacientes, humildes. Él reveló la importancia de ser honestos y honrados sobre todas las cosas y obedecer, no en forma aparente, sino real, cada uno de los mandamientos de Dios. Por sobre todo destacó la necesidad de ser amantes y generosos con nuestros semejantes. De no criticarlos, de no juzgarlos, porque con el mismo criterio que juzgamos, seremos juzgados. Y como conclusión de esta enseñanza, Jesucristo presentó lo que se conoce como la regla de oro. San Mateo, capítulo 7, versículo 12. Inmediatamente después de estas palabras, instó a transitar por el camino angosto, es decir, el camino del renunciamiento, del servicio, del amor a Dios y al prójimo, siendo Él mismo nuestro ejemplo. La senda angosta no es siempre la más fácil, pero es la más segura, la que conduce a la vida eterna. Necesitamos depender totalmente de Jesús, porque sólo tomados de su mano y renovados por su espíritu, comenzaremos verdaderamente un año nuevo. No nuevo en apariencia porque así lo determina el calendario, sino nuevo en su profundo contenido. Nuevo porque nos domina nuevos propósitos y actitudes. Porque un nuevo poder y una nueva vida palpitan dentro de nosotros. El poder de la vida de Jesús. Y ahora algunas preguntas de reflexión. ¿Has desperdiciado muchas de las oportunidades que el año viejo te ofreció de formar hábitos correctos y edificar un carácter justo? ¿Has hecho de ti todo lo que Dios quería? ¿Sabes más acerca de la verdad bíblica que hace un año? ¿Has practicado el dominio propio procurando ser santificado diariamente por la verdad para que tu vida pudiese reflejar luz sobre el sendero de otros? ¿Has tratado de descubrir y corregir en todo defecto tendiente a apartar a otros del sendero de la estricta rectitud? ¿Has sido tu vida de tal manera moldeada por la palabra y el Espíritu de Dios como para hacer de ti una bendición para cuantos estén en contacto contigo? ¿Has sido fiel en devolver a Dios lo que le corresponde? Sí, me refiero a los diezmos y ofrendas. La obra de Dios habría avanzado mucho más si cada uno hubiese sido fiel expresando debidamente su gratitud a Dios por el inestimable don de la vida eterna por medio de Cristo. Muchos hemos cometido grandes errores el año pasado. ¿Repetiremos esos errores durante el año que acaba de comenzar? Cada uno de nosotros deberíamos formularnos seriamente esta pregunta. Señor, ¿qué quieres que haga? Tienes en tus manos lo que se convertirá en tus 365 nuevas oportunidades únicas e irrepetibles. 24 horas cada uno de los 365 días en los que entretejerás tus planes y tus realidades, tus alegrías y tus penas, tus días de sol y también los nublados. Esa trama del tiempo será tu capital más valioso. Nadie excepto Dios te lo podrá quitar. Vigila para que no te lo roben el descontento, el rencor o la amargura. Por ahora no somos eternos. Vivimos un pedacito de tiempo prestado por Dios. Usémoslo sabiamente. Usa tu tiempo hoy para trabajar. Es el fundamento del progreso. Usa tu tiempo hoy para pensar. Es la fuente de poder. Usa tu tiempo hoy para recrearte. Es el secreto de la juventud perenne. Pero recrearte sanamente. Usa tu tiempo hoy para ser amigable. Es el camino que conduce a la felicidad. Usa tu tiempo hoy para reír. Es la música del alma. Usa tu tiempo hoy para ser cortés. Es señal de buena educación. Usa tu tiempo para leer. Es la base de la sabiduría. Usa tu tiempo también hoy para amar. Un día es demasiado corto para ser egoísta. Usa tu tiempo hoy para comulgar con Dios. Porque es la puerta que se abrirá para mostrar del camino a la vida eterna. Enseñanos de tal modo a contar nuestros días, como dice el versículo, que traigamos al corazón sabiduría. Eso es lo que dijo el salmista. Dios te bendiga abundantemente a lo largo de los 365 oportunidades de amar y servir durante el año que tienes por delante, hasta que juntos entremos en el tiempo sin tiempo de la eternidad. Abre tu corazón a la influencia del Espíritu Santo. Entrégale tu vida a Jesús. Podrán medir pruebas y sin sabores, pero si pones cada día tu confianza en Jesús, te sentirás sostenido por su gracia y su misericordia. Un año más que pasa la historia. Un año más cerca del regreso de Jesús. Sé valiente. Vale la pena ser cristiano. Que en este nuevo año que el Señor te ofrece, se escriban las páginas más gloriosas de tu existencia. Oremos. Gracias, oh Dios, porque nos das en tu bondad un año más. Perdona nuestro pasado. Lo cargamos a la cuenta de Jesús. Él tomó todos nuestros errores. Y ahora nos das una página en blanco. Una página nueva cada día. Ayúdanos a escribir capítulos y páginas hermosas que perdonen por la eternidad. De amarte a ti y amar a nuestro prójimo. Bendícenos. Danos un año feliz. Y danos la sabiduría para hacer la decisión correcta. En el nombre de Jesús. Amén. Cristo me ayuda. Por él a vivir. Cristo me ayuda. Por él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Salvo en Jesús. Salvo en Jesús. ¿Quién me podrá apartarme. Bajo sus alas siempre estaré. Salvo y seguro por siempre. Bajo sus alas seguro descanso. Aunque anochece y amaga el turbio. En el confío su brazo me guarda. Hijo soy de su eterno refugio. Bajo sus alas eterno refugio. Tanto lo anhela este fiel corazón. Si para mí no hay remedio en la tierra. Cristo me sana y me da bendición. Salvo en Jesús. 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 ¿Quién te podrá apartarme? Salvo en Jesús. 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 Nunca desmayes en el afán Dios cuidará de ti Sus fuertes alas te cumplirán Dios cuidará de ti Dios cuidará de ti Velando está su tierno amor Sí cuidará de ti Dios cuidará de ti Dios cuidará de ti Velando está su tierno amor Sí cuidará de ti Dios cuidará de ti Dios cuidará de ti Dios cuidará de ti Dios cuidará de ti Vienes todo el tiempo que tenemos por hoy Llegó el momento de despedirnos Pero no quiero hacerlo sin antes desearte un muy feliz y bendecido año nuevo Y el deseo de Jesús es que seas feliz Y felicidad comienza con fe Y la fe viene por oír la palabra de Dios Dios te bendiga y te guarda Y recuerda Tú vales mucho para Jesús Él te ama más de lo que puedes imaginar Y la fe viene por Dios Y la fe viene por ti Y la fe viene por ti